Maza, recado, carne, arroz, papas, pasas y muchos ingredientes más, son parte de los tan apetecidos nacatamales. Tamales, hallacas, diferentes nombres, diferentes culturas y países, pero con un elemento en común, el maíz. He encontrado que aquí en Honduras no solamente hay tamales, también hay ticucos, hay tamalitos de elote, que le llaman, hay un montón de cosas así. En el momento en que entramos en contacto con el español, el español ve la posibilidad de usar eso como un alimento para llevarlo durante el proceso expedicionario que lo va a llevar a invadir y conquistar estas tierras. En ese sentido entonces él lo encuentra simple, solamente con la carne y empieza a agregarle otras cosas, algunas propias de España como la carne de cerdo, otras no, como las aceitunas y las alcaparras. De acuerdo a la historia, el campesino mesoamericano cargaba consigo esta comida para alimentarse a la hora del mediodía. Al llegar al campo lo colocaban sobre una piedra mientras el sol lo mantenía caliente, pero el nacatamal que conocemos hoy es una mezcla de culturas por el origen de sus ingredientes. Tiene muchos aportes españoles, para empezar la carne de cerdo, el cerdo es un animal que se introduce desde Europa, era desconocido por los indígenas, así también los garbanzos, este era un vegetal que se trae también de Europa, la papa, también de origen europeo, el arroz que es de origen asiático pero que es introducido por los europeos a partir de la conquista, así que vemos que hay muchos aportes de la fusión de las culturas a partir de la conquista de América, no así el maíz que es el componente principal de la masa. En época navideña un buen nacatamal no puede faltar en la mesa de los hogares y piense dos veces antes de decirle tamal, ya que es propio de Honduras el vocablo naca, que significa carne, así es que si el tamal lleva carne es un nacatamal. Lo que es un tamal realmente es la muestra de ese sincretismo cultural que hubo en la región de Honduras durante el proceso de invasión y conquista, de hecho aún la misma palabra también lo es, porque el español lo conoce como tamal, pero al agregarle carne, algunos de los nativos con los que tiene contacto, sobre todo del sur de Honduras, le empiezan a agregar la terminación nac, que según algunas personas especialistas en esto de las lenguas, que significa carne, porque obviamente es un tamal con carne, entonces se vuelve un nacatamal, o sea, cambia completamente el contexto. Después de la historia, a disfrutar de un rico nacatamal. Hexana Carrillos, TN Noticias.